¿Por qué se festeja el día del asteroide el 30 de junio? Ah, pues porque el 30 de junio es el único registro histórico que tenemos de las cosas que puede producir un objeto de más de 10 metros. El 30 de junio se instauró como el día del asteroide para recordar el evento de Tunguska. El evento de Tunguska ocurrió justamente en la mañana del 30 de junio de 1908 y ¿qué ocurrió? Todavía no se sabe si fue un objeto asteroidal o cometario. Eso sí se sabe que más de 60 metros, entre 60 y 80 metros, que entró a la atmósfera de la Tierra y explotó a más o menos 8 kilómetros de altura. Este objeto no tocó la Tierra, para nada. Pero la onda de choque atmosférica fue capaz de tirar 2.500 kilómetros de árboles. Tengo una imagen que muestro en mi charla de divulgación, donde muestro la zona de destrucción y pongo al DF más o menos a escala arriba, casi que había enterito. Los asteroides se encuentran en varias regiones del sistema solar. La mayoría de ellos, más de medio millón, los asteroides registrados se encuentran en el cinturón principal de asteroides, pero es más de medio millón, son los más grandes, los que se pueden ver con los telescopios, pero seguramente hay trillones de objetos de este tamaño. Otra región donde hay asteroides son los llamados asteroides cercanos a la Tierra, NEAS por sus siglas en inglés, que son justamente los que están muy cerca, sus órbitas están muy cerca de la Tierra. Estos asteroides se han reconocido hasta la fecha un poco más de 16.000, pero de ellos más de 1.500 son de más de un kilómetro. Ahora, de todos estos asteroides, existe un subgrupo que se llama asteroides potencialmente peligrosos. Los asteroides potencialmente peligrosos son aquellos que cumplen con dos características. La primera es que su tamaño sea mayor de 140 metros y la segunda es que su distancia mínima a la Tierra sea 19.5 veces la distancia Tierra-Luna.